Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor El oscuro al p*** le metemos mejor Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata, tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata, mírate malvada Y ahora no sales del cima de mí Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more Concédame esta pieza mi señora Ay, pena como es tu hombre usted te enamora Te veo sola, bailando mi canción lanzó de las olas Concédame esta pieza mi señora Ay, pena como es tu hombre usted te enamora Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin bien adelantamos el proceso Te voy a enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin bien adelantamos el proceso Te voy a enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata, tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata Mírate malvada, mírate malvada, y ahora no sales de encima de mí Te tomas pa' que te enamoré Mare, 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 te tomas pa' que te enamoré Mare, 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 mare La fórmula, directamente desde la isla del tenimiento Jody Boy, here I'm right now